Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación del Día, del 19 de julio del 2019 a las 9 y media. Orden del Día, aprobación de la declaración de urgencia de la sesión. ¿Hay alguna palabra en la sala? No, pues voto abstenciones, votos en contra, votos a favor. Se declara a favor por unanimidad. Y el segundo punto es la aprobación de la imposición de sanciones a Aguileña de Inversiones S.A. por infracción de ley 8.2005 de protección y fomento del arbolado urbano. ¿Hay alguna intervención en este punto? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.